Fíjense lo que pasó hoy, fíjense lo que pasó hoy, lo que es la guerra de las transnacionales y del imperialismo. Hoy en Maracay, la empresa Kellogg's, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal. ¿Qué hizo el gobierno revolucionario? Llegaron inmediatamente el ministro del Trabajo, los ministros de la Economía, abrieron la empresa, se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo con la clase obrera industrial. ¡Que viva la clase obrera! ¿Por qué lo hacen hoy? ¿Por qué lo hacen hoy? Porque estamos a cuatro días de las elecciones y ellos creen que el pueblo se va a asustar. Imperialista, oligarca, a este pueblo no lo asusta nadie y este pueblo tiene un presidente y un gobierno que lo protege y la empresa que los va a seguir produciendo ahora en manos de la clase obrera. Y vamos a iniciar las acciones judiciales para solicitar un código rojo a los dueños accionistas de la empresa Kellogg's para que paguen en los tribunales y paguen en la justicia. Tienen que respetar las leyes de Venezuela. Tienen que respetar a los trabajadores y a las familias de los trabajadores. A esa oligarquía no le importa que tú te quedes sin empleo, te vota y punto. A esa oligarquía no le importa la producción nacional. A nosotros sí. Y a mí no me tiembla el pulso. Cuando fui informado en la mañana, inmediatamente de instrucciones para que se apoyara a los trabajadores legalmente, logísticamente y la empresa continúe produciendo sus productos para el pueblo de Venezuela sin ningún problema. Y así va a ser. Eso lo hubiera hecho un gobierno burgués. Si un oligarca fuera presidente de Venezuela apoyaría a la clase obrera. Por eso nosotros tenemos que cerrar filas, unir nuestras fuerzas, valencia, carabobo. Vengo a pedirte desde mi corazón, aquí en medio de los barrios del sur, aquí en esta inmensa manifestación, vengo a pedirte tu confianza, carabobo. Yo voy a hacer los cambios que tú quieres. Vengo a pedirte tu apoyo, carabobo. Vengo a pedirte tus oraciones, carabobo. Vengo a pedirte tu voto, carabobo. Vengo a pedirte que el domingo 20 de mayo. Acabobo, Чep. ¡500.000 votos!